Bueno, como sigo con la fiebre navideña y como he visto que algo de lo que más les gusta a ustedes es el terror, bueno, pues vamos a hablar de películas de terror navideñas. Sé que navidad es una época de paz, para dejar los problemas a un lado y empezar a disfrutar de la vida, por lo menos durante unos días. Pero aún así, todos vemos que la locura no acaba y que algo como lo es Halloween no se detiene, ni siquiera para algo como lo es navidad. Y como dice el amo del terror en YouTube, esto no es un top, son solo 5 metrajes que te le harán la sangre, como la nieve navidad. Creo que en algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es que Santa es el símbolo de la navidad, alguien que toma en cuenta tu comportamiento a lo largo del año para traerte regalos, pero qué tal si te digo que hay otro ser que castiga a los que no se han portado bien. Krampus es un demonio que aparece en la víspera de navidad para llevarse a todo aquel que no se porte bien y llevarlos en su saco al infierno, donde serán castigados por la eternidad. En Krampus del 2015 seguimos a Max, un niño que está molesto con la apatía de su familia hacia la navidad, por lo que pierde su espíritu navideño, algo que al demonio Krampus no le gusta, por lo que llega para matar a toda su familia amargada, incluyéndolo a él. Aquí no solo aparece Krampus, sino también payasos asesinos y una galleta de jengibre asesina. Hablando de amargados con la navidad, seguro no soy el único al que le aterraba el Grinch de Jim Carrey, la historia de un monstruo verde que quiere venganza y se roba los regalos de navidad de los quienes, pero al final todos entienden que la navidad se trata de paz y unión, y todos viven felices y contentos, pero como sabemos, en el multiverso todo puede pasar. The Mean One es la historia alterna donde el Grinch no solo se robó la navidad, sino que mató a la madre de la pequeña Cindy Lou, algo que la dejó traumada. Después de 20 años del suceso, el Grinch interpretado por el mismo actor The Art, vuelve por más diversión, pero esta vez la ya adulta Cindy Lou decide que debe de haber alguien que detenga de una vez por todas a este monstruo, y ese alguien es ella. Ahora vamos a revisar no solo una película, sino tres versiones distintas. Estoy hablando de Black Christmas. La primera salió en 1974, la cual cuenta la historia de una hermandad de mujeres que son asesinadas una por una por un loco llamado Billy, el cual las mata, pues, porque sí. Digo, no pedan mucho para una de las primeras películas de Slasher. De hecho, fue esta película la que sirvió como inspiración para John Carpenter para hacer Halloween. Después tenemos el remake o algo así del 2006. Aquí es básicamente lo mismo, nada más que conocemos quién es Billy, el cual era un niño que nació con la piel amarilla, por lo que su madre y padrastro lo torturaron, mataron a su padre e hicieron que Billy tuviera una hija que a su vez es su hermana. No me pregunten cómo sucede eso. La película está llena de cosas asquerosas y mucho gore. Finalmente tenemos Black Christmas del 2019, donde a una hermandad de chicas se enfrentan a un asesino enmascarado y a un culto satánico que ha estado por cientos de años en la escuela donde estudia. Noche de Paz, de 1984. Aquí tenemos a otro Billy atormentado que asesina a gente. Billy era un niño inocente que va a visitar a su abuelo, el cual le dice que Santa Claus es malvado. En la carretera de regreso a su casa se encuentra con un Santa Claus en medio de la carretera y deciden pararse para ayudarlo, el cual no es un Santa Claus cualquiera, es un asesino el cual mata a su papá y, bueno, a su mamá. Gracias a esto termina en un orfanato dirigido por monjas, las cuales lo castigan por odiar a Santa. Diez años después, Billy trabaja en una tienda donde por contrato debe de vestirse y actuar como santa, pero por sus traumas con asesinatos, abusos y maltratos infantiles, empieza a matar a todo aquel que cometa estos errores. Esta es una de las películas más icónicas de terror basadas en Navidad y a pesar de que podría ser la mejor, creo que hay una mejor. En mi opinión, la película navideña más famosa es Mi Pobre Angelito o Home Alone, pero esta película, si fuera realista, sería muy sangrienta. Por eso, alguien en el 2016 se preguntó, ¿y si hiciera una película donde Kevin McAllister es un asesino? Y así nació Better Watch Out. Aquí seguimos a Luke, un niño mimado que quiere conquistar a su niñera, Priscilla Presley, con la ayuda de su amigo Garrett. Pero al ver que no salió como él esperaba, bueno, hizo lo que cualquiera hubiera hecho, ¿no? Secuestrar a su niñera. Seguro con todo esto estarán diciendo, ¿esto qué tiene que ver con mi pobre angelito? Bueno, es que en un momento, Luke secuestra al novio de la niñera y pone a prueba una de sus trampas más famosas, que aparece en mi pobre angelito, pero esta vez no sale tan bien. Esta película es tan buena ya que combina lo gracioso con lo macabro, pero sin dejar de ser tan divertida. Pero bueno, si les gustó esta lista, suscríbanse y déjenme saber qué otro top quieren ver en el canal. O en caso de que quieran que resuma una de estas películas, escríbanlo en los comentarios. ¿Cuál fue la moraleja del video? No dejen que una persona se amargue o si no, seguro se convierte en asesino o en todo caso, llega un demonio a matarlos a todos. No importa el caso, el caso es que morirán. Así es que disfruten la Navidad.